Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sábado, 2 de mayo. Vamos a dar las buenas noches. Y nos vienen buenas noches, EPRAM. Vuelvo a saludar a quienes están ahí. Y, sábado, les decía. Sábado de mayo, primer sábado de mayo. Y es bueno decirnos los días. Decirnos los días que van pasando. Decir el nombre. Nombre del día. El nombre que es sábado. Bueno, María Teresa. Decirnos la fecha, que es el segundo día de mayo. Y vayas a ver qué día de la cuarentena. Hoy. Tenía como varias visitas. Para compartir con ustedes. Y finalmente me decidí por esta visita en honor. de una lectora, de mi hermana menor. De nada, María Teresa. Es un placer estar con ustedes. Es un placer. Mi hermana menor, que es Virginia. Hace muchísimos años en España, de casualidad. Porque por ahí los buenos encuentros resultan aparentemente casuales. Por lo menos no deliberados. Conocí a una mujer exquisita. A una poeta que me pareció desafiante, brillante. De una lucidez excepcional. Así que en honor. A esa mujer que conocí en España. Que por supuesto ya. Hola. Hola, Susana ya había muerto. Su nombre es Vislava Zimborska. Lo que más me cautivó de Vislava Zimborska. Eran dos cosas. El humor. La ironía. Hola, Susana. ¿Cómo están? El humor. La ironía. Decía. Y una. Lacerante. Lectura de la realidad. Una impiadosa lectura de la realidad, ¿no? Donde uno quizás quiere ver algo bueno. Otros pueden ver eso que tiene de bueno. O eso que tiene de doloroso. Pero a su vez. También el humor. El humor. El humor. No sé si llamarlo humor. Por lo menos el guiño. De que aunque la realidad a veces sea muy dolorosa. O sea muy dura. Siempre se la puede mirar de soslayo. Así que escogí dos. Dos de los poemas que más me gustan. Ella fue premio Nobel, creo. De literatura, no creo. Estoy seguro. Así que les voy a regalar esta noche para el Buenas Noches. El CEPRAM. Dos poemas de Vislava Zimborska. Buenas noches. Vamos con el primero. El primero es muy bonito. Es precioso. No diría yo. Que es el poema más esperanzado. Se llama Fin y principio. Fin y principio. Y dice así, Vislava Zimborska. Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás y las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus roces. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas girones de tanto arremangarse. Alguien, con la escoba en las manos, recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver a algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la derrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Es muy bonito, me parece que es hermoso, me parece que es bello, pero es muy duro. Ese es mi poema de Lava Zimborska, me decía que el título es Fin y principio. Tiene otros, muy bonitos, algunos más desgarradores. Y otros con más humor. Le voy a regalar el otro que se llama Estoy demasiado cerca. Estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. No vuelo sobre él, de él no huyo. Entre las raíces arbóreas estoy demasiado cerca. No es mi voz el canto del pez en la red. Ni de mí de borruda el anillo. Estoy demasiado cerca, la gran casa arde. Sin mi gritando socorro, demasiado cerca para que tañe la campana en mi cabello. Estoy demasiado cerca para que pueda entrar como un huésped. Que abriera las paredes a su paso. Ya jamás volveré a morir tan levemente, tan fuera del cuerpo, tan inconsciente, como antaño en su sueño. Estoy demasiado cerca, demasiado cerca. Oigo el silbido y veo la escama reluciente de esta palabra, petrificada en abrazo. Él duerme en este momento más al alcance de la caja de un circo ambulante con un solo león. Listo una vez en la vida, que de mí, que estoy a su lado. Ahora para ella crece en el valle de hojas rojas, cerrado por una montaña nevada en el aire azul. Estoy demasiado cerca para caer del cielo. Sin gritos, solo podría despertarle. Pobre. Limitada a mi propia figura, más el sido bedul, el sido lagarto. Salía de pie porque además conmudando los colores de mi piel. Y tenía el don de desaparecer de sus ojos asombrados, lo cual es la riqueza de las riquezas. Estoy demasiado cerca. Demasiado cerca para que él sueñe conmigo. Saco mi brazo. Está debajo de su cabeza dormida. El brazo dormido, lleno de agujas imaginarias. En la punta de cada uno de ellos, para su recuento, se han sentado ángeles caídos. Fíjense cómo Islava tiene una capacidad enorme para poder escribir lo que será después de las guerras, de las tragedias, ¿no? De lo que tendremos que remandarnos para construir puentes, para limpiar banquinas. Y a su vez, una enorme, pero brillante capacidad para escribir sobre la intimidad. Y esto se los dejo de regalo. No sé si tengo tiempo o ya estoy pasado. Hola Liliana. Este se los voy a dejar para otro momento, que es hermoso, porque ya pasamos los 10 minutos. O quieren más. Hola Eury dice, ¿cómo va? Si quieren les regalo uno más. Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad. Pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que, como antes, no se conocían. No había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si recuerdan. Quizás un encuentro frente a frente, alguna vez, en una puerta giratoria, o algún 200, o el sonido de, se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba. Y que se interponía en su camino. Y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Hubo signos, señales. Pero, ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrán revolucionado una hoja de un hombro a otro hace tres años? O incluso en los últimos martes. Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso al otro tacto. Maletas. Una junto a otra, en una consigna. Quizás una cierta noche el mismo sueño desapareció inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación. Y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Buenas noches, Sepram. Espero que hayan disfrutado de la mágica, de la misteriosa, de la enigmática, Vislava Zimborska. Buenas noches. Buenas noches.